¿Cuándo fue tu primer desachate? El 12, por ahí, 12, 13, hace poquito. Viendo acá la gente que viene que dice que inventó el desachate, hace nada. Fue San Rafael, el que fue en San Rafael fue el primero. O sea, si fue el 12 o el 13, uno de esos dos. Bueno, esto es publicidad en el recuerdo. Fue en el año 89 en el Hotel Argentino de Piriápolis. Éramos 80, los oradores eran un chileno, Gino Secheto. Y, bah, el brasilero que estaba de... Se me fue de la cabeza ahora. Era un famoso publicitario brasilero. No, tengo como una imagen nebulosa, pero fue hace mucho. Fue hace como 13, 14 años. Recuerdo esa época con mucho cariño. Todo lo que veía me maravillaba y todavía me sigue gustando mucho. Así que está bueno. Ah, dos mil, dos mil, cuatro. Dos mil cuatro. Sí, allá, ¿en dónde era? En San Rafael. San Rafael. El diez, el desachate diez. En San Rafael también, hace mucho tiempo. Y en el noventa y cuatro. A ver, sí, el desachate siete, ocho. San Rafael también, que era un emblema en esa época. ¿Cuántos pirulines? Veinte años de publicidad, imagínate. Noventa y cuatro, noventa y cinco, por ahí. Sí, San Rafael. San Rafael, sí. En la memorable, yo pertenecía a Capurro Publicidad, agencia que, bueno, fue la primera agencia del Uruguay y hoy ya no existe. Pero fue increíble. Y todos los desachates son cada vez mejores y increíbles. Y se revive esa mística que ojalá perdure por muchos años. Las sesiones se hacían en el campo que da al costado del Argentino Hotel de Piriápolis. Duró un día y medio. De noche hubo una excursión a algunos lugares no santos de Piriápolis, me acuerdo. Llevados por el corto Buscaglia. Y transcurrió todo en un ambiente ya de la primera, de mucha caramadería. Y me da bronca no acordarme del nombre brasileño. Fue en el San Rafael y me acuerdo clarito de la barra, los sándwiches calientes como a las dos de la mañana, el Coto, Juan Andrés, cantando. Era todo un quilombo, pero nada, conferencias buenísimas. Mi primer desachate fue el desachate 10. Sí, el lugar era San Rafael en Punta del Este y fue increíble. Fue uno de los, no sé si decir de los mejores, pero fue increíble. Y a partir de ahí, todo fue hasta ahora. Y además, yo tenía la revista Comunicación Publicitaria y con Álvaro Morefo hacerle una nota después a San Pablo, a este fenómeno brasilero. El 3 o el 4, no me acuerdo. Sí, en Piriápolis. El primero mío en Piriápolis. Publicidad en el recuerdo. El primer desachate fue el 7 en Punta del Este. Me acuerdo que nos subieron a un doble decker para ir a una fiesta en Casa del Pueblo y el conductor, no sé si estaba en pedo o qué, agarró la bajadita para Casa del Pueblo y casi volamos todos en el ómnibus para abajo. Fue muy divertido. Esa fue una de las fiestas y la verdad que me impresionó. Me enamoró ese desachate y... ¿Y de ahí hasta algo? Sí. No ha faltado de ninguno. Estamos apelando a la memoria de la gente del concurso. Me olvidé de muchas cosas. Me olvidé de muchas cosas. Pero hay otras que no se olvidan. Publicidad en el recuerdo. ¿De mi primer desachate o el tuyo? ¿Del mío? Mi primer desachate fue en el 93, creo. Y fui también a trabajar en toda la parte de escenografías del desachate. Fui solo como para trabajar. Después empecé a ir más como a disfrutarlo. Pero sí, desde ese año creo que fui casi todos los años. Salvo uno o dos, fui todos los años. El 3. ¿Te acuerdas? ¿Cuánto? En Punta del Este. No, desde todas las ganas de ir al primero y todo lo que significaba. Conocer mucha gente que hoy igual en día está. Todos más viejos y todo, pero muy divertidos siempre. Todo lo que ha aportado. Muchas anécdotas de charlas de jardín más allá de los invitados personalmente. El mío fue el segundo. El número dos. El número dos. En el Argentino Hotel de Piriápolis. El primer desachate. El uno. Que éramos... 60 creo. Una cabaña. No, era el del hotel argentino también. Sí, una cabaña. Y en las cabañas del fondo ahí hacíamos este... Para mí también creo que fue el uno, no, fue el dos. Y también era... No te hagas... Era otro... ¡No! Era otro desachate. Era otro desachate. Pero... A mí me parece que lo del desachate es... Realmente es espectacular. Antes lo hacían para nosotros, ahora lo hacen para no sé quiénes son. No, 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 no. Me parece que fue una muy buena idea. Me parece que sudó. En el desachate dos, que fue un... Se hicieron competencias por equipos. Se hicieron campañas de bien público. Tuve el honor de trabajar junto a Gonzalo Moreira, que ya era un veterano de la publicidad. Exactamente. Exactamente. Bueno... Yo recuerdo... Yo recuerdo carrera embolsado también. Recuerdo... No solamente competencias creativas, sino... No. Competencia carrera embolsado, que algún año se hizo. El desachate dos. Estoy haciendo memoria. Creo que fue San Rafael. Que me hicieron pasar al frente, yo era estudiante. No. Ya estaba trabajando en viceversa en ese momento, viceversa Yangui Rubicam. Y me preguntaron... ¿Cuál había... ¿Cuál era la agencia brasilera que se ganaba todos los premios de pesada? Y él me pregunta como uno por uno en ese momento. Era de peseta. Y bueno, no supe contestarla. Me agucharon, me tiraron de todo por la cabeza. Y ese fue mi comienzo en el desachate. Sí, sí, sí. ¿Quién fue? Decilo bien. Washington Oliveto, que era el uno en Brasil y de los más grandes. Había ganado premios en ese año en Cannes. Y fue la primera visita de un gran creativo brasileño. Publicidad en el recuerdo.